¿Qué es la Facultad de Artes? Sin duda la Facultad de Artes es una institución que está haciendo una renovación en el ámbito educativo, artístico, en la educación superior en la República Dominicana. Lo primero importante que hay que señalar es que es la única Facultad de Artes que existe en el país. Eso es muy importante porque nosotros tenemos siete escuelas, las cuales abarcan casi en su totalidad todas las manifestaciones artísticas formativas que existen en el país. En el ámbito académico nos hemos renovado, sobre todo recibiendo y contratando en este momento profesores con maestrías y doctorado a los fines de ofertar una educación superior artística de calidad. Es por eso que en muchos ámbitos, en muchas escuelas de las nuestras, se han renovado no solo los espacios físicos, sino que hemos adquirido instrumentos musicales. En el área de cine tenemos nuestra isla de edición para los muchachos de cine. En la escuela de diseño de moda estamos en el proceso de adquisición de máquinas y todo lo necesario para fortalecer la formación académica en nuestra Facultad de Artes. En el ámbito internacional estamos proponiendo, ofertando maestrías en diferentes áreas, sobre todo en el área de artes visuales. Tenemos especialidades y estamos en un proceso de convenio con la Universidad Miguel Hernández de España para hacer en el país el primer doctorado en artes y creatividad. Desde el punto de vista de extensión, como tradicionalmente las academias responsables con compromiso social, como nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues nosotros ya vamos para el decimosexto simposio de crítica e historia del arte. Asimismo, vamos para el octavo congreso de artes visuales. Pero al mismo tiempo, en el área de cine, nosotros vamos para el cuarto simposio sobre cine y medios audiovisuales. Esto nos permite reflexionar sobre temas actualizados en el área de la educación y la formación artística. Asimismo, nosotros realizamos exposiciones virtuales, exposiciones presenciales. Las realizamos en diferentes lugares, no solo en nuestra Facultad de Arte, que consta con una sala de exposición para los trabajos de los artistas y estudiantes y de los maestros, sino que salimos a galerías fuera de la universidad y también presentamos los trabajos de nuestros profesores. Universidad Autónoma de Santo Domingo, 483 aniversario. Tres años de una gestión solidaria, moderna y transparente.